Sí, pues muchas gracias por siempre apoyarnos con tu medio de prensa deportiva. Pues sí, desafortunadamente, pues es la tercera vez que sufrimos un robo aquí en nuestras instalaciones de Piquet Problem Nation en Zacatecas y pues, como bien lo mencionas, desafortunadamente, a pesar de que levantamos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, pues no vemos ningún resultado, no vemos ningún avance, resaltando que incluso ahora que levantamos esta tercera denuncia, al darle seguimiento a las otras dos denuncias, pues nos damos cuenta que en la Fiscalía, lo que es la primera carpeta de investigación, pues ni siquiera la encuentran, ni siquiera tienen un registro de ella, a pesar de que yo les presento una copia de cuando la levanté, pero no existe. Entonces, si no existe la carpeta, pues menos va a existir un seguimiento a esa denuncia. De la segunda denuncia, que es cuando se metieron aquí al área comercial, entonces ahí se robaron pantallas, se robaron radios que usamos para las canchas, también cortaron cables, no se lo alcanzaron a llevar, nos hicieron destrucción. Entonces, de esa denuncia, también al darle seguimiento, pues resulta que aún está en el módulo de atención temprana, a pesar de que se llevaron videos, se llevaron información de los probables responsables de ese robo, pero pues no ha pasado de ahí, ha quedado nada más como una mera acta de hechos, que es lo mismo que va a pasar con esta tercera denuncia. La verdad es que ya ni siquiera hemos presentado los videos de esta tercera denuncia, los tenemos, pero pues es seguirnos desgastando, es seguir sintiendo esa frustración de abandono de nuestras autoridades, al menos de quien debe de procurarnos justicia. Y pues por otro lado, como bien lo mencionas, pues también no ha habido ningún acercamiento de parte del Ayuntamiento de Zacatecas, que quienes son los obligados, pues a tener alumbrado público en las calles, y pues si te fijas dónde estamos, en la calle Pino Azul, hasta bajar hasta la colonia Paseos del Valle, o fraccionamiento Paseos del Valle, no hay una sola lámpara de alumbrado público, una sola luminaria, y se supone que somos la capital iluminada. Entonces, pues por ahí también andamos mal en esa situación. Desafortunadamente, la presidenta municipal solamente se ha acercado con nosotros, en ocasiones, a preguntarnos si estamos dados de alta en el padrón, si estamos pagando algunas contribuciones, si por qué cerramos a las 10 de la noche, o sea, puras cuestiones, nada más pidiendo auditarnos, pero no para apoyarnos cuando es una unidad de negocio que estamos promoviendo el deporte. Como si te fijas, pues tenemos aquí ya algunos deportistas de todos los días que vienen, pero también, si te puedes dar cuenta, pues ellos van a jugar hoy, como han estado jugando desde hace una semana y media, pues hasta que nos dé la luz natural.